sobre las, de cada uno de los componentes de la neurona. Vamos a comenzar a hablar de las dendritas, ¿sí? Entonces, en esta imagen que estamos viendo, vemos la amplia, amplia, amplia diversidad en las estructuras dendríticas, ¿sí? Entonces, las dendritas son todas aquellas ramificaciones citoplasmáticas, o sea, el citoplasma se extiende y se ramifica intensamente como las ramas de un árbol, por eso dendro significa árbol, ¿sí? Y generando una amplia diversidad de neuronas. Y la diversidad de las ramificaciones dendríticas va a depender de lo que hace cada neurona y en dónde está. Entonces, vemos acá células de Purkinje, que son las más ramificadas dendríticamente, propias del cerebelo, son las que pueden establecer hasta más de 10.000 a 20.000 espinas dendríticas, cada una con miles de espinas dendríticas, o sea, generando centros, sitios de sensibilidad de millones y millones de sitios de sensibilidad o de conectividad, por eso el cerebelo es tan complejo, ¿sí? Una interneurona, como en estrellas, células hipocampales, piramidales, ¿sí? De la retina, etcétera. Bueno, estos cientos de miles de ramificaciones... Entonces, una neurona puede generar miles de ramificaciones citoplasmáticas, dendríticas. ¿A qué obedecen las ramificaciones? Obedece básicamente a la función, pero también a la plasticidad cerebral. Entre mayor cantidad, entonces, cuando se está una neurona que está participando en un circuito de aprendizaje, de desarrollo de habilidad, necesita comenzar a desarrollar muchas conexiones. Entonces, parte de la plasticidad cerebral es generar ramas dendríticas, ¿sí? Y en cada rama dendrítica van a... también se van a especializar, van a surgir unas protuberancias, que son los puntos de sensibilidad para la sinapsis, ¿sí? Y se llaman espinas dendríticas. ¿Cuál es la función de la dendrita? No es recibir señal. La función de la dendrita es especializar o desarrollar zonas sensibles para la sinapsis. Zonas sensibles. Donde, claro, la mayor funcionalidad va a ser recibir neurotransmisores, pero no es la única, sino es que son más sensibles a hacer sinapsis. Las espinas y las zonas y las ramas dendríticas. ¿Listo? Entonces, esto lo que me va a incrementar es la cantidad de conexiones posibles que puede establecer una neurona con las que la rodean. Bien. Y ahí, de esa intensa, exuberante y complejísima conectividad, es donde van a comenzar a surgir las funciones mentales a través del desarrollo, ¿no? Primero se hiperconecta y luego se elimina lo que nos sirva como formando un árbol, así como un jardín. Entonces, aquí vemos las espinas dendríticas. Cada punto de estos verdes será una espina dendrítica en formación. Están respondiendo a unas proteínas que se están expresando para formar las espinas dendríticas. Miremos que son cientos o miles de espinas dendríticas en cada rama de la dendrita, ¿sí? Y aquí vemos como una animación, como se van viendo. Entonces, esto va a dar lugar a millones de espinas en miles de ramas dendríticas o en miles de dendríticas. Si ustedes ponen esto a una expresión, a una potencia, nos dará una capacidad de conectividad casi incalculable, ¿sí? Para algunas personas, la capacidad de conectividad del cerebro humano, ¿sí?, puede ser mayor que estrellas en la galaxia o en el universo, ¿sí? O sea, es una vaina realmente impresionante, ¿no? Un rasgo del cerebro humano, a diferencia de otras especies, es que nosotros podemos generar mayor cantidad de espinas dendríticas y ramas dendríticas, lo que facilita mayor plasticidad cerebral, lo que facilita mayor flexibilidad en la conducta que podemos aprender y en la complejidad de lo que podemos hacer. Por eso es que somos tan complejos y tan variables a lo largo del desarrollo, ¿no? Para que se formen las espinas dendríticas, pues entonces... Ah, bueno, primero, en cada espina dendrítica lo que vamos a ver es una especialización, una maquinaria especializada en ser sensibles para los neurotransmisores de la célula presináptica, ¿no? Pero no quiere decir que no puedan emitir neurotransmisores. Se especializan en recibir neurotransmisores, pero también los pueden liberar, ¿sí? Y esa sensibilidad va a depender del ambiente. Por lo tanto, la maquinaria para formar una espina dendrítica, en últimas, es regulada epigenéticamente, ¿sí? Aquí vemos todo lo que tiene que pasar dentro de la espina dendrítica. Esto es una espina dendrítica, ¿no? Es el filopodio como se va formando. Entonces, tienen que, a ver, activarse genes para que formen microtúbulos, filamentos de actina, ¿sí? Diferentes proteínas que forman un andamio, y una vez se forma este andamio, le da estructura para que no se hunda, no se parta la espina dendrítica, y para que se anclen los receptores. Estas bolitas de acá, estos son receptores, receptores para neurotransmisores, ¿sí? En este caso, receptores para glutamato, tipo AMPA y NMDA, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, y esto puede suceder alrededor de, en 15 minutos, formar una espina dendrítica con toda esta cantidad de maquinaria, ¿no? Es una capacidad de expresión de genética abrumadora, ¿no? Y acá en el mitocondrias y demás. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan, ¿cómo se llama el que inventó, el que propuso la teoría de la neurona? ¿Alguien me puede decir cómo se llama el que propuso la teoría de la neurona? Se llama Santiago, se me olvidó el otro, no, ahí se la te... Se llama Icabal, pero se me olvidó el último, el otro, Ramón, creo. No, él no era oridista, ¿cuál cabal? Ramón y Cajal. Cajal, sí, Cajal, perdón, perdón. Dios, darías al pobre Santiago allá revolcándose en su tumba porque le dijeron cabal, pero bueno, mentiras. Entonces, sí, Santiago, Ramón y Cajal, muy bien, gracias. Y Santiago, Ramón, y entonces Carolina, que se acordó muy bien cabazo allá, cabanzo, digo. Con toda seguridad, yo lo que he hecho durante esta clase es manipular tu cerebro, Carolina, y también, ahí se me olvidó el nombre de la señorita Alferes. Y es que, a través de mis palabras, a que han viajado por el cableado de fibra óptica y demás, han llegado a sus altavoces, se han introducido por su nervio auditivo, y de alguna forma han causado en su hipocampo la activación de genes específicos que produzcan este tipo de maquinaria, de receptores y demás. Y en este momento, en los pocos 15 minutos que han pasado, ustedes han generado espinas dendríticas, se han generado sinapsis lo suficientemente fuertes para poder recordar el nombre. Y si no lo entrenan, se olvidan. Entonces, y si van a estudiar para el parcial y se acuerdan por cualquier cosa, por la caja, por Santiago y Ramón, por lo que sea, por la cabal, lo que sea, entonces quiere decir que fortalecen la conectividad. ¿Ven? La magia de la neurobiología, la epigenética y de la plasticidad cerebral, que facilita el aprendizaje y ser quienes somos. En tiempo real estamos haciendo la experiencia. Aquí se han mostrado lo mismo que les estoy diciendo, entonces, cómo proceso, entonces, estos son espinas dendríticas que se están formando, y estos son espinas dendríticas ya establecidas, y estas serían espinas dendríticas que se van eliminando, sí, estas que están acá en puntos. Cuando se van formando espinas dendríticas, principalmente, y se van eliminando otras, estos mecanismos son mecanismos que están relacionados con el aprendizaje, y cuando ustedes forman recuerdos, es porque se han cableado y se han activado los genes suficientes para que esto se mantenga a través del tiempo, ¿no? Y se generan algo conocido como memorias, ¿no? Entonces, el aprendizaje, las memorias, la adquisición de habilidades y de personalidad y de emociones y demás, depende de esto también, de esta plasticidad, de la formación y estabilización de sus espinas dendríticas, y la formación de ramas dendríticas también, ¿no? Ahora, vamos a hablar del axón.